Continuamos aquí, a las afueras del Hospital Belisario Domínguez, en la delegación Tláhuac, muy cerca del lugar de la tragedia, tragedia que se extiende a las familias de los heridos y que hemos vivido aquí, en este lugar, hace sólo unos instantes, donde un hombre salió a las rejas a platicarnos de la atención que dice no le están dando a su familiar, asegura que está con politraumatismo por todo el cuerpo, pero fundamentalmente en la cabeza nos platicó que ya le hicieron una operación para drenarle sangre de la cabeza y que tiene que trasladar a otro lugar, porque en este hospital no está capacitado para darle la atención que necesita, pero si me permites, vamos a escuchar qué fue lo que nos platicó. Los doctores no hacen nada, la gente no hace nada. Es una negligencia total. ¿Nos puedes explicar? ¿En qué área está él? ¿Cuánto tiempo lleva ahí? No nos dice nada. Se supone que lo iban a trasladar a Joco, porque está muy mal, tiene un daño en el cerebro, en el que caen muy feo. Ya le hicieron operaciones, ya le sacaron sangre de los pulmones, pero no nos dan informes. Por supuesto, la desesperación es compartida por toda su familia. Vamos a escuchar ahora a la tía de este joven. Es un joven trabajador que nos platicaban que todos los días utiliza esta línea del metro y más, no solamente esta línea del metro, sino otras estaciones que se unen en una gran telaraña, digamos que hay en el sistema del metro en la capital mexicana, que recorre miles y miles de kilómetros. Vamos a escuchar a la tía de este joven, que también está desesperada. 28 años tiene. Daniel Hernández. Daniel Hernández Arguello. Desde las 4 de la mañana tenía que tomarse una tomografía y es hora en que no la han trasladado, es hora en que ni siquiera, no sé, de verdad, la señorita que está de azul ahí, ¿qué hace? Debería hacer algo, deberían hacer algo. ¿Qué es de usted, Daniel? Es mi sobrino, mi hermana está deshecha ahí adentro, no se vale. Es una situación que se repite no solamente en este hospital, también en otros, porque recordemos que son 79 las personas que están internadas, sabemos que con diferentes grados de gravedad, sin embargo, por supuesto, desesperados después de lo que se vivió aquí el día de ayer, Aranza. Raúl, muchos coinciden en que esto es algo que pudo haberse prevenido. ¿Qué están exigiendo las familias en este momento? ¿Qué ayuda necesitan? Bueno, fundamentalmente lo que escuchábamos, por ejemplo, en el caso de Daniel Hernández, que se ha trasladado a un hospital que tenga la capacidad de darle la atención que él necesita, porque este no es un hospital para traumatología. Eso en primer lugar. Por supuesto, también están esperando saber qué va a pasar después, es decir, qué va a pasar con ellos, con su trabajo, si van a recibir apoyo, si después van a recibir apoyo psicológico. Esto es algo que todavía está, que falta por aclararse por parte del gobierno. En el gobierno, aproximadamente en una hora habrá una conferencia de prensa con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en donde se espera que diga qué es exactamente lo que va a pasar, qué apoyo van a recibir las personas heridas, qué apoyo van a recibir sus familias, las familias de quienes murieron, las familias también de quienes, por ejemplo, sus autos quedaron destrozados con la caída de esta estructura conocida como ballena. Apoyo psicológico también, por supuesto. Todo esto falta por saber qué va a pasar, qué va a pasar con la gente que no va a poder ir a trabajar, por supuesto, de qué manera se les va a apoyar. Son preguntas para todas estas, se está esperando respuesta. Así es. Raúl Torres, aquí vamos a estar muy pendientes al desarrollo de lo que tú puedas actualizarnos en las próximas horas. Muchas gracias por este reporte.